Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. El jefe de la Comunal, comisario Ariel Álvarez, nos comenta acerca de los controles de tránsito y alcoholemia que se llevan a cabo en nuestra ciudad. Estamos haciendo unas acciones coordinadas con las distintas policías que componen el partido de Maipú, tendiente a marcar una mayor presencia policial en la vía pública, que la comunidad sepa que su policía está trabajando, que está activa y estamos obviamente concientizando y controlando el tránsito acorde a las leyes en vigencia, la ley nacional de tránsito y la ley provincial de tránsito para que todo, obviamente para el ordenamiento del tránsito y que repercutan en el bienestar de la comunidad toda. Sí, vamos a hacer operativos de tránsito semidinámicos, dinámicos y en puntos fijos en distintos lugares de la localidad en el centro, en la zona céntrica, en el casco urbano y como así en distintas arterias que componen los accesos fundamentales a los barrios, tendiente a volver a marcar la presencia policial, ordenar el tránsito y concientizar a la gente de una mejor calidad en cuanto a la educación vial. Los operativos son dinámicos y fijos, estos son tendientes a controlar la documentación de los vehículos, la documentación acorde a la ley nacional de tránsito para los conductores, como así también marcar una mayor presencia policial en cuanto a que la gente vea que los operativos son dinámicos, que van cambiando en horario y en lugares, más allá de que son prefijados oportunamente por la superioridad en cuanto a lugares y horario determinado y situaciones determinadas, pero lo vamos adaptando a la idiosincrasia y a la necesidad que tiene Maipú. Los controles de alcoholemia es algo que se ha sumado, también viene prefijado los horarios por la superioridad y bueno, es una herramienta más que tenemos para tratar de concientizar a la gente en cuanto a la seguridad vial. Los resultados son positivos, las constataciones que se hacen, se labran las actuaciones, las infracciones correspondientes con intervención del juzgado municipal de faltas, no hemos tenido contravenciones positivas en cuanto a la alcoholemia, atento a que el horario también que lo realizamos no fue uno por ahí idóneo para contratar ese tipo de falta, pero bueno, era el momento que teníamos dispuesto las herramientas necesarias, era el horario que teníamos las herramientas disponibles, así que las hacemos uso de las mismas, porque también tiende a concientizar y que la gente sepa que tiene que mantenerse acorde a las normas vigentes en cuanto a la conducción y el estado psicofísico que poseen los conductores y los vehículos. ¿Quiénes determinan los horarios de los operativos? Eso viene dispuesto por la superioridad y en cuanto también obviamente con conocimiento de la autoridad judicial en turno y son obviamente dispuestos a las necesidades de cada una de las localidades que compone la Jefatura Departamental Dolores. Subsecretaría de Servicios Públicos y Espacios Verdes, Hábitat, gestión Matías Rapalini. No es lo importante lo que uno hace, sino cómo lo hace. Subsecretaría de Espacios Verdes, Hábitat, Módulo Verde, gestión Matías Rapalini. A veces sentimos que lo que hacemos es solo una gota más en el mar. El mar sería menos si le faltara una gota. Cuidar y proteger el medio ambiente está en tus manos. Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. Reciclar está en tus manos. Procuremos siempre que nuestros actos dejen una huella verde en nuestro camino. Subsecretaría de Servicios Públicos y Espacios Verdes, Hábitat, Módulo Verde, gestión Matías Rapalini. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes, de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101. Maipú en concierto 2017. 22 de abril, Malosetti Esteves. 21 a 30 horas, Teatro de la Sociedad Italiana, Secretaría de Cultura, municipio de Maipú. Compartimos la nota realizada a Mariana Zubiaure en ocasión de la inauguración de la muestra de arte que se exhibe en el Museo Caquel Winkul. Muchas gracias por haberme invitado. Para mí es todo un honor estar en esta ciudad que para mí significa tanto. Yo he pasado mi infancia, parte de mi infancia acá. Es la tierra de mi abuela y es la tierra de mi padre. Así que para mí es todo un honor estar acá. Eso quiero aclararlo por sobre todas las cosas. Y bueno, me han invitado en el museo a una muestra en donde estoy presentando no muchas obras, pero a través de lo que traje van a poder conocerme un poco más y ver de qué se tratan esas obras. Bueno, mi formación comienza hace 20 y pico de años atrás. El primero que me enseñó, el que me conectó con la plástica fue casualmente mi padre, que nos conectó a todos nosotros. Después a lo largo de mi vida me he ido formando en distintos talleres en distintas partes del país porque he vivido en muchos lugares diferentes. Pero mi mayor formación está al lado de un gran artista al cual admiro muchísimo y con el cual yo trabajé 7 años, que es Héctor Medici. Bueno, aparte de eso yo tengo mi propio taller, que también ha funcionado en distintas ciudades del interior, ya hace más de 20 años. Las pinturas que yo he traído acá están todas hechas, trabajadas con acrílico. Y la superficie que yo utilizo es una tela en la cual ustedes podrán, si en algún momento la cámara se acerca, es una tela que la preparo yo. Tiene una preparación muy particular. De ahí que le dé el acabado que tiene. Mucha gente me pregunta, parece papel. En algunas pinturas que no son estas que traje hasta parece cuero. Pero es una tela que tiene un proceso de teñido y después la empiezo a bordar y a trabajar con espátula, digamos. La temática de la obra. Mi obra es netamente simbólica. ¿Qué quiere decir? Admiro profundamente la naturaleza y me gusta y trato de participar mucho en todo lo que es relaciones sociales. Por lo tanto, todo el simbolismo que van a encontrar acá, desde los círculos hasta las líneas, la flor, que ahora voy a explicar por qué siempre se repite la misma flor, son formas que se encuentran en la naturaleza y que la geometría ha sintetizado. Mi obra es una obra que tiene mucho de gráfico. La gente me suele preguntar por qué utilizas los mismos elementos. Porque es como que les doy un nuevo sentido. O sea, si ustedes ven, todas las obras que yo traigo tienen los mismos elementos, la flor, los círculos, las líneas, las cuadrículas, las casitas. Y sin embargo, cada una de las obras que traje tiene un sentido totalmente diferente. La forma de encarar la obra mía es a modo lúdico. Me encanta jugar con las formas. Y otro detalle que los que vengan a ver la muestra se van a dar cuenta, soy una enamorada del color. Todos los colores que ven en la obra son colores que están preparados. Nunca utilizo un color sacado del pomo, jamás. Todos están trabajados. Me gusta trabajar con varias tiradas de colores. Las tiradas, quiere decir, si trabajo con rojos o con carmines o con lo que sea, tienen siete diferentes degradés de esos tonos. Y otra cosa que también marca mucho mi obra es el trabajo de la espátula. Todas las formas de estas obras empiezan jugando con una espátula, que son todas las líneas que van a ir viendo. Otro elemento muy particular es un tiro al blanco. ¿Por qué juego con el tiro al blanco acá? Porque en realidad el tiro al blanco simboliza la rueda y dentro del símbolo de la rueda está el poder estar en eje. Y cuánto nos cuesta a los seres humanos estar en nuestro propio eje. Otro elemento que aparece bastante en mi obra son mesitas a modo de sellitos. Y todo el tiempo trato de armar una obra en donde uno pueda minimizarla y pueda maximizarla. Son como vistas aéreas de esas situaciones. La misma flor casualmente, porque como me interesa un trabajo neto, la flor yo la trabajo a modo gráfico. La flor tiene un simbolismo muy particular porque tiene que ver con la fugacidad, con la fugacidad de la vida. La flor es hermosa pero no es eterna. Y sin embargo nuestra sociedad, nuestro mundo, todo nos lleva todo el tiempo a tratar de buscar una eternidad ya esté referido a la belleza o referido al bienestar. Y casualmente la vida se trata de otra cosa. De disfrutar todo en su justo momento y en su momento, por más que dure poco tiempo. Nunca trabajo una sola obra. En general siempre tengo, me gusta pasar de formatos. Yo trabajo con formatos más grandes que estos. No los traje porque si no era como que iban a impactar como demasiado a lo mejor visualmente. Pero me gusta eso casualmente, pasar de un formato grande a un formato chiquito. Entonces estoy todo el tiempo con esa óptica estenopeica de agrandar y de achicar esas situaciones. Interiormente tiene mucho que ver con ponerme en otro lugar. Si me permitís quisiera hacer una aclaración, que me parece que es un detalle importante. Todas las obras mías tienen ocho manos de pintura. ¿Y por qué hago hincapié en esto? El número ocho es un número muy simbólico. Yo trabajo, así como trabajo con símbolos en las formas, me gusta mucho trabajar con numerología. Van a encontrar mucho número atrás, que por supuesto solamente yo lo sé. Pero dentro de los secretos que cuento es que son ocho manos de pintura. Eso permite que la superficie tenga un grosor particular, que el color adquiera el color que yo le quiero dar. Porque no se olviden que yo parto de una base teñida en otro color. Nunca empiezo con la tela en blanco. Y además el número ocho tiene que ver con el infinito. Por lo tanto, uno como pintor siempre quiere que sus obras trasciendan un poco de tiempo. Entonces, bueno, la aspiración es que las vean muchas y muchas personas. Trabajo mucho con el número tres, que tiene que ver con el triángulo y el triángulo tiene que ver con la divinidad. Trabajo mucho con el número siete. El número siete tiene que ver con la espiritualidad. Y por qué menciono estos dos números en particular. El número cinco tiene que ver mucho con el hombre. Todos estos números me llevan a mí a pasarme horas pintando y entro como si fuera en una situación de meditación. No quiere decir ni que sea gurú ni nada por el estilo. No, no me estoy refiriendo a eso. Sino a poderme adentrar tanto adentro de mi propia obra que me lleva a su vez a desconectarme un poco de la realidad cotidiana en la que uno está inmerso. El pintor es un bicho raro, en realidad, que anda por acá pero anda por allá también. Es así. Bueno, esta muestra va a estar abierta hasta el 3 de mayo. Que bueno, estaré, si Dios quiere, vendré yo a descolgarla. Y bueno, cualquier persona que quiera acercarse o cualquier inquietud que quieran dejar, yo voy a dejar un cuaderno. Me encantaría poder responder cualquier pregunta que les interese o cualquier tipo de contacto como para poder continuar con este camino, digamos. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.